¿Podrá jalar con el Real Madrid? Lo vemos en el Futbolín Bienvenidos a el Futbolín, el canal de los que saben de esto Hace una semana estábamos aquí sentados Para analizar la ida de semifinales entre Real Madrid y City Hoy lo hacemos con la vuelta Sabiendo que espera en la final el Inter de Milán Como más o menos podíamos intuir Lo de hoy, Rulo, es una final anticipada Ahí, te la tiro Si es partido con aroma ya a casi el que gane se lo lleva No sé si será la primera del Manchester City con Guardiola Además tantos años después O la decimoquinta del Real Madrid Y por tanto la quinta de Carlo Ancelotti Etihad Stadium, 9 de la noche Hoy, final de la Champions League Prácticamente Prácticamente, es evidente que a un partido puede pasar cualquier cosa Que el Inter, ojo, no son unas madres No Como se suele decir, es un equipo competitivo Pero que evidentemente parece que está un par de escalones por debajo Tanto de Manchester City como de Real Madrid Si hubiese sido el Milan, otra cosa te diría yo Pero al Inter le doy ese Cuidado Ese Cuidado que me meto aquí con mi abuela Están en el área Y igual, espérate O sea que estás diciendo que el Milan de Junior Mesías No tiene ninguno No hubiese tenido ni una opción Partido, según Carlo Ancelotti Lo de hoy Sí, lo de hoy Lo de hoy Vamos a hablar Lo de hoy A lo gordo Según Carlo Ancelotti El Manchester City va a salir un poquito a por todas Va a marcar como en el partido de ida Tú Andrés Que eres casi casi un poco No aficionado Pero sí simpatizante Del equipo del Manchester City De Pep Guardiola ¿Cómo ves que va a ser ese inicio de partido El plan de Guardiola en los primeros minutos? Que es un poco lo que decantará un poco el resto Yo estoy de acuerdo Es que Ancelotti se ha enfrentado Tanto el año pasado Como ya en este Correcto Con el Manchester City Sabe lo que hay Sabe más de esto posiblemente Incluso que nosotros Posiblemente Posiblemente Yo creo que no, pero vale Posiblemente Y el City Como él se espera Yo me lo espero Como en la ida Del año pasado en el Etihad De en los primeros minutos Querer Llevarse ya el partido El resultado A su favor Y a partir de ahí Ser él El que controle El partido Y no dejar que el Real Madrid Sea el que lo haga Y estoy un poco por ahí Por la línea De que los primeros minutos El Madrid Tiene que intentar Como sea no encajar Porque si no Se le puede complicar mucho De hecho habitualmente Es que el City Ya lo vemos En todos los partidos Casi siempre En los primeros minutos Un poco como el Arsenal Un poco como el Racing Apreta que da gusto Yo creo que En este caso Va a ser un poco más Conservador Guardiola de lo habitual Es cierto que su planteamiento En Champions Siempre ha sido Similar Una ida Más calmada De más control De hecho Solo ha hecho un cambio En los tres partidos de ida Increíble Que fue en los cuartos de final No cambió Ni en octavos Ante el Leipzig Ni el otro día En el Santiago Bernabéu Por tanto Digamos que el plan de Guardiola Más o menos Está siendo el cauce Normal Pero yo sí que creo Que va a ser un poco Más conservador Y que Será más similar A lo que vimos En el Santiago Bernabéu Hace apenas Ocho días Es decir Que el City robe arriba Pero con mucho control Sin volverse loco Y con ocasiones Más bien Contadas Aunque Bueno Evidentemente Jugando en casa Esto es la Champions Te encuentras con un gol En el minuto 5 Y puede cambiar Absolutamente todo Yo te tengo que tirar Al 3 Las claves del Real Madrid Porque creo que es donde Más dudas puede haber Guardiola Ha dicho que va a seguir su plan Que yo creo que va a ser Similar a lo del Real Madrid Ha dejado ahí alguna Sí Puede haber pequeños matices Pero donde más dudas Hay creo que es en el Real Madrid Porque es el partido En el que seguramente Menos pelota Vaya a tener El conjunto blanco Y más vaya a tener que defender Antes de que me lo tires Perfecto Le digo las bajas a la gente Y es que Solo Neizan a que Es el único futbolista Vaya Que no está Sí, sí Está grabando Está grabando Sí, sí, perfecto Es el único futbolista Que no está Para esta semifinal Estaba mirando a la cámara No viendo si está grabando No Sino recordándoles Que se tienen que suscribir Porque si no Yo no te voy a contar Lo que ha dicho Ancelotti Hoy Neizan a que Que no estará No está pendiente al partido Ni a entrenar Está suscribiéndose al futbolista Ya Un campanita Puesto Ya dejado hasta el like Perfecto Neizan Buen tipo Sí, tiene cara de bonachón Sí, de bonachón Te tiro dos claves Que son No sé si consecutivas Consecuentes Pero que tienen Bastante relación Que es Que Ancelotti dijo En rueda de prensa Después del partido de liga Que Rüdiger Iba a ser titular Y en la previa Del partido de De champions Tan solo una sola hora después Dice A Rüdiger Creí que me habías preguntado Por Rodrigo Que es el que va a ser titular Ay, es que estoy ya mayor ¿Sabes? Ay, que pillo No te gana Entonces, claro Nos saca un poco De las casillas a todos Porque Muchos podíamos pensar Que Rodrigo No iba a ser titular Y que quizás con Fede Reenfuerzas más Ese costado Porque el Manchester City En su campo Te va a someter Es evidente Y cuantos más jugadores En este sentido Más físicos Defensivos como Fede Puedas tener Quizás puede ser más coherente Que, ojo Rodrigo Su jugador excepcional Faltaría más Y El tema de la defensa Porque muchos Dábamos propio Que el indiscutible Iba a ser Rüdiger Porque se había salido El Aidan Tejala Y que la duda sería Si el acompañante Iba a ser Álava O Eder Militao Y ahora Ancelotti No le ha descartado Como tal Pero ha dicho Ah, yo es que No dije nada de Rüdiger ¿Cómo lo ves? Yo creo que Ancelotti Además Ya está en un punto Lo hablaba ayer Con nuestro amigo Pablo Chinarro Sí Y Y te crea la duda De Es muy listo Lo está haciendo Adred Está jugando un poco Ahí con Guardiola Pim pum Pero también Me decía Es que está chocho Igual Igual Se confundió De verdad ¿Sabes? Empieza por R Rüdiger Rodrigo No sé Igual Estuvo la confusión Todos después Después de que Dijeselo de Rüdiger Nos imaginábamos Lo que tú has comentado Fede Valverde Va a entrar de extremo Y defensa de 4 Quizás con Álava De lateral Camavinga Al centro del campo Nos lo podíamos tirar Un poco por ahí Incluso Nacho ¿No? Pero una vez te dicen Que Rodrigo va a ser titular Te ves una alineación Como la del otro día Pero cambiando A Rüdiger Por Militao Es que Es lo único Que yo veo coherente Y voy a decirte una cosa Que es Muy un popular opinión Pero El partido de Rüdiger Fue bueno Pero Sobrevaloradísimo Para mí El partido que hizo Rüdiger Porque creo que No fue cosa de Rüdiger Simplemente Sino cosa de Cómo transcurrió El contexto del partido Para que Haaland Pudiese Intervenir En el mismo De hecho si hoy El miedo que más puede tener Yo creo Ancelotti De no poner hoy a Rüdiger Es el hecho de que Si hoy Haaland Te marca 2 Si no pones a Rüdiger Es que te van a decir Que Por qué le cambiaste Si en la ida No hizo nada También es cierto Que Ancelotti Tiene pinta De que se la pela Prácticamente todo No no Y que sabe más que nosotros De esto Y de que toda la gente Que le diga lo de Rüdiger A él se la pela Si pone a Militao Y a Lava Oye Digo yo que sabrá Sabrá que funciona la cosa Digo yo Por eso El posible 11 Ahora te le tiraré Pero yo tengo Bastantes dudas Yo me he hecho dos Ya Me he hecho dos 11 No del Madrid Porque claro Como hay dudas Pero me he preparado dos Por si acaso Y la otra clave Que me parece Te diría que la más determinante Es el estado De Karim Benzema Karim Benzema Pasa en una Champions League 2021 2021-2022 De ser El mejor jugador Yo creo que De largo Junto contigo El Courtois En las últimas ediciones Habrá sido De las más heavy Pero igual es que Hasta de este siglo Si 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 Así de fácil Ha realmente ser Un punto condicionante En lo negativo Y limitante Para el Real Madrid Y para Vinicius Junior Si Está el famoso meme De cuando lo dice Benzema No hombre Pero no se la pases A Vinicius Algo así como Que es muy malo Bueno pues es que ahora Vinicius dirá un poco Tío es que Me la devuelves tarde Y mal Y realmente Karim Ya no es que estuviera mal En el global del partido A nivel incluso De toma de decisiones Lento No sé Yo le notaba Como apático Incluso Realmente mal El francés Sino que Tuvo un par de ocasiones De cierto peligro Que el año pasado Casi seguro Hubiera transformado Que este estuvo incluso Lejos De generar una Una gran ocasión de gol Está mal Es que Podemos hablar Podemos hablar Muy en concreto Del partido Pero si un tío Durante ya toda la temporada Ya los partidos previos Lo hablábamos con la final de copa Que era un rival Mucho más O sea Es una cracks Pero Mucho más sencillo Que el City Y se le nota Que este año No fluye A pesar de que Ha terminado marcando Ciertos goles Es eso No fluye Ante un rival Que está Rubén Díaz Que se sale Ante una defensa Que es De las mejores de Europa Si no Si no te salen Esos toques Que habitualmente Es que Karim Benzema Solo vamos a decir Lo contrario Vale En los goles No me está Aportando todo lo que debería Como delantero Pero Lo que es el juego Ayudando a sus compañeros Sí Y este año Casi al revés Sabes cuando Alberto Jogo Hace así No Pues este año No le sale a Benzema El así No le sale Y basta que digamos esto Para que Te casque un churro O dos Yo que sé Pero Puede ser Pero yo no me espero Que cambie demasiado La versión de Benzema Así porque sí En un día como hoy Porque realmente Ya ha habido varios partidos Incluso contra el Chelsea Tampoco vimos un gran cariño Benzema Quitando el partido Aquel contra el Liverpool En el que Honestamente No me parece que haga un partidazo Pero Pues bueno Mete dos goles Uno de los goles que marca Sí, sí, sí Pero te pareció ¿Te pareció el Benzema del año pasado? No, eso Y además creo que fue consecuencia De ver a un Real Madrid Que le tocaron con la varita A todos sus futbolistas ese día Y brillaba Por todos Vaya No solamente porque Benzema Estuviese bien ¿Alguna más? Te tiro si quieres el posible once Pero va Vamos con el Real Madrid Vamos a terminar Con las claves De yo creo que la gente Conoce más al Real Madrid El once Dentro de lo que cabe Redonda por aquí y por allá Y pasamos después con el City Que es lo que más puede hacer dudar a la gente Muy rápido Timo Courtois Línea de cuatro Carvajal Militao Alaba Camavinga Yo creo que esta va a ser la defensa Me genera dudas el dejar fuera a Rudiger Pero bueno Es lo que creo Centro del campo Valverde, Modric y Kroos O Kroos, Modric, Valverde Que siempre lo digo mal Y arriba Rodrigo Vinicius Benzema Pues yo creo Yo estoy contigo Yo creo que esta va a ser Que el único cambio va a ser Sacar a Rudiger Del once Eso parece Voy con el Manchester City El equipo que juega en casa El equipo que dentro de lo que cabe Tiene más presión Yo creo Sí Porque juegas en tu campo Tienes que ganar Tienes que ganar La Champions League De una maldita vez Y además una prueba de fuego es Eliminar al Real Madrid Después de como viene O sea, es un partido Determinante para ellos Y el Real Madrid Pues mira Oye, ahí cae en semifinales La haya ganado Catorce veces Tampoco pasa nada Muy ok El City No pasa nada No pasa nada Hoy los de Pep Tienen la bola En su tejado Vamos Con las claves del equipo de Pep La primera La duda Que por la ida Ya puedes no dudar tanto Pero la duda Del sistema Si Hacelo en Tres Dos Dos Tres Por decirlo así Porque El Three box three Como le llaman ahora ¿No? Tres Tres cajas Tres Three box three Yo estoy casi convencido Que va a hacer algo similar A la ida Que si puede ser eso Pero seguro con Walker Como lateral Cubriendo a Vinicius Y el O cuatro Tres Tres Que sería la otra duda De toda la vida Ese John Stones Subiendo Ese John Stones Quedándose atrás La clave La acabas de mencionar Lo mencionamos en la ida Si no es el duelo Que marca la eliminatoria Pues no sé Y es El Walker Vinicius Vinicius me parece El futbolista Que más decanta En ataque del mundo O sea que más Por sí solo Él únicamente De sí mismo Te puede Crear cosas Y Walker En la ida No es superado Ni una vez Es que Los datos de Walker En el partido de ida Son una Barbaridad O sea De hecho el gol Que marca Vinicius Puede decir que no No tiene influencia El determinante Porque de hecho Aparece por dentro Vinicius Que ojo Eso lo está haciendo también Muy bien Así que yo creo que Walker La entrada de Walker En el once En los últimos partidos Ha sido para parar A este Vinicius Sí Y tú ya has comentado Otras veces Que es el que mejor Lo puede hacer igual Del mundo Sí Puede ser Ronald Araujo También lo ha hecho Bastante bien Pero Walker Pero Walker Está a ese nivel Por potencia Velocidad Y en general Despliegue físico Que tiene el inglés Que es brutal Y ahora me voy A la clave Que comenté En la ida Que creo que Hoy Puede ser incluso Más determinante Y es Si juega Porque es la única duda Que tengo del once Después de lo que ha dicho Guardiola De que Tiene alguna idea Que va a haber Una variante No sé si Con nombres O con alguna variante Simplemente táctica De pizarra De pizarra De cara A mejorar Y fluir más en ataque No sé No me lo huelo O sea porque no me espero Ningún cambio Pero es el Jack Rillis Es el futbolista Que se enfrenta con Carvajal Lo dijimos en la ida Jack Rillis No estuvo especialmente Bien en la ida No Pero Honestamente Si el Manchester City No estuvo especialmente Bien en la ida En general Pues tampoco lo estuvo Jack Rillis Cierto Pero creo que puede ser La posición Igualmente Que decante La balanza Para el Manchester City Lo último que digo Erling Haaland Erling Haaland Es un futbolista Que le cuesta más Entrar en el juego Que le cuesta más Asociarse con sus compañeros Correcto Pero es hoy ¿No? Si no Si Hoy es el día de Haaland Hoy es el día En el que Haaland Tiene que coger Y tú lo has dicho Al iniciar el vídeo ¿Podrá Haaland Con el Real Madrid? Lo veremos Es la Es la clave Porque es el futbolista Del que todos hablan Es el futbolista Del que Bueno es que es un pitorreo Lo que está haciendo En Premier Y lo que está haciendo En Champions Que va 12 chicharros Al Champions Es que el otro día Es el primer día Igual que no ha marcado Seguramente Es que no tiene sentido No Y honestamente Y honestamente Creo que hoy Estando en su campo Y viendo como el Manchester City Que lo hemos dicho Mejora en casa sus prestaciones Una barbaridad Hoy sí Haaland Tiene que Poner el sello Y decir Vine para esto Porque ese no Los retractores de Pep De Ahora ya se ha dado cuenta Que necesitaba un 9 Tal Joder Si hoy tampoco La enchufa El 9 Que pasa No me jodas No no Estoy completamente de acuerdo Con todo Erlin Con todo lo que has dicho Que toca La facturación Yo respecto a lo que has comentado No sé si te me vas a mojar Con un posible 11 Y sobre todo Si este 11 Trae algún cambio Respecto al de la ida Andrés Honestamente Creo que no va a haber cambios Creo que va a ser Efectivamente el mismo 11 Ederson Walker Rubén Díaz Stones Bueno Stones Rubén Díaz Akanji Rodrigo Gondogan De Bruin Bernardo Haaland Jack Grellis Lo que me puedo esperar Un poco más Simplemente como Esa variante que ha comentado Que haya cambios Es quizás ver A Bernardo algo más por dentro No tan pegado a banda Dando la amplitud Pero tampoco termino yo De verlo Yo creo que hoy Si lo necesita Si meterá a Mared Podrá meter a Julián La gente el otro día Se sorprendía Por los no cambios Pero ya también Lo has dicho hoy Estaba dentro De lo consecuente O del plan de Guardiola Para estas eliminatorias Y sabiendo que la vuelta La tenía en casa Hoy Si la cosa va igual Evidentemente Va a hacer cambios Porque hoy si que va a tener Que ir a ganar el partido Es que además El City te mete A Marés A Foden Julián Álvarez Que está increíble Tiene cositas Para terminar Andrés No te voy a pedir hoy una porra No Pero decirte ¿Quién pasa? Vale Es una porra Pero un poco Diferente Pues yo te la voy a soltar Igual Pues yo te la voy a soltar igual De la pena Yo voy a soltar Por re igual Estoy entre Va a ser partidazo Va a ser partidazo Porque El City va a marcar pronto Y a partir de ahí A volar Te voy a tirar un Dudaba entre el 3 y el 4-2 Y te voy a tirar un 4-2 Para el City 4-2 4-2 Yo inviable Que no marque el City Yo hay gente que ha puesto Que no marca el City Pero como no va a marcar el City O sea Que narices Es imposible que no marque el City Yo voy con un Manchester City 3 Real Madrid 1 Estamos igual Pero Más conservador Yo sumando un golito Más para cada uno Más conservador Más conservador Bueno el porcentaje Y evidentemente Pasa el Manchester City Hombre Si 4-2 Y 3-1 Con el Madrid ya No se sabe No Terminamos el vídeo Como siempre O sea Cualquier cosa que analicemos Cualquier cosa que Que podamos decir No sirve nada Pero el Real Madrid El Champions Además en semifinales Si le sacas de la ecuación Que es difícil Esto lo pensaba anoche Si le sacas de la ecuación Este partido Que es Champions Que es difícil Porque donde se van a enfrentar Madrid y City El Copa es re difícil Tú lo sacas de la ecuación Es Ya está O sea El Manchester City De manual De manual Sin dudarlo Pero Es que claro Espero que os haya gustado Este vídeo Dejad un buen like Suscrito No os lo voy a pedir Porque ya os habéis Tenido que suscribir Como Neizanake La porra En comentarios Que lo decimos siempre Deja tu porra En comentarios Sin Eh Sin Una al direct Al direct no En los comentarios En comentarios Y nada Un saludo Chao Sin Gracias por ver el video.